¡Ah! 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 ¡Oh! 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 ¡Qué lindo poder saludarles, queridos amigos! Estamos próximos a Semana Santa y tendremos una programación muy especial y queremos invitarte para que seas parte de este tiempo de adoración y una linda oportunidad para invitar a tus amigos. El viernes 29 de marzo, 10 y 30 de la mañana, tendremos celebración andina. Será un tiempo para recordar la crucifixión de Cristo en un ambiente de teatro y música de adoración al Señor. Recuerda el día viernes 29 de marzo, 10 y 30 de la mañana. Y el domingo, domingo en los cultos, tendremos un servicio especial también, miradas hacia la tumba vacía. Realmente un tiempo muy significativo y que vale la pena que podamos compartir juntos estos momentos. ¡Te esperamos! Queridos amigos, queremos agradecer a Dios por sus vidas, por la presencia de ustedes acá cada domingo y también gracias a Dios por el crecimiento que vamos teniendo y obviamente eso nos lleva a una necesidad mayor de parqueaderos. Como hemos comunicado, hemos hecho contacto con las personas del terreno de arriba de la iglesia y por eso quisiéramos que nos acompañes cuál será el recorrido para que puedas ubicarte con más facilidad y simplemente acceder. Tu vehículo estará cuidado y tú puedes acceder con más facilidad en la parte posterior de la iglesia. Si vienes en auto a la iglesia y al llegar ya se encuentra el parqueadero lleno, hay otra opción para ti. Sigue sobre la calle del establo hasta la esquina del Site Center y ahí gira a tu derecha. Continúa recto hasta encontrar esta señal de parqueadero e ingresa hasta el final para poder parquear lo más pegado a la pared. Una vez estaciones, puedes acceder a la iglesia por este camino hasta llegar a una puerta negra que te llevará a las escaleras directamente a la parte de atrás de nuestro templo. Al salir, puedes hacer el pago directamente en el parqueadero. Recuerda que no debemos estacionar sobre el césped frente a la iglesia ni entre los árboles. El buen uso de la vía pública también es testimonio para nuestros vecinos. ¿Tú crees que estábamos listos cuando nos íbamos a casar? O pregúntame, ¿tú crees que estabas listo para cuando te ibas a casar? No, porque me estás preguntando algo de los dos, pero respóndete tú solita para que me preguntes. ¿Y esa pareja? Por eso, entonces pregúntame de mí. ¿Crees que estás listo? No, estábamos porque es en pareja. Bueno, entonces pregúntame. Mira, Clave, es para iniciar un bloque. ¿Estás grabando? ¿Cómo pelear en pareja? Esto es lo que no se tiene que hacer. Carlos, ¿tú crees que estábamos listos cuando nos íbamos a casar? En realidad no creo que uno esté completamente listo para casarse, pero lo mejor que puede hacer es intentar alistarse. Por eso, queremos invitarlos a un taller prematrimonial. Para todas las parejas que están prontos a casarse o que están recién casados y no tuvieron la oportunidad de tener un taller prematrimonial, los invitamos. Anoten estas fechas. Abril 5, 12 y 19. De 7 de la noche a 9 y 30 de la noche en el Auditorio Brown. Solamente deben registrarse en el código QR que aparece en pantalla y es completamente gratis. La comunidad de Encuentro Cumbayá es una comunidad maravillosa y la iglesia tiene muchas actividades y queremos hoy justamente pensar en los que les gusta madrugar. Entonces, si tú eres un varón y te gusta madrugar, los lunes a las 6 de la mañana, te esperamos acá en nuestra iglesia para la oración matutina, comenzando la semana en la presencia de Dios. Hola, después de 7 años volvemos a hacer el eje y queremos que seas parte de él. Y te preguntarás, ¿qué es el eje? Pues el eje es un encuentro de jóvenes en donde los jóvenes pueden sanar sus vidas, empezar de nuevo y tener un encuentro personal con Dios. Así que ya sabes algo del eje, pero te preguntarás cómo puedes involucrarte. Puedes acompañarnos orando por los jóvenes, orando por el equipo y sobre todo involucrándote en todas las tareas extras que tengamos. De esa manera también tú puedes ser parte de nuestro encuentro de jóvenes en el espíritu colaborándonos en el informe. En la parte de afuera tendremos una carpa que dice eje, donde tú puedes recibir mayor información de qué manera nos puedes colaborar. Gracias por ser parte del eje 2024. Me acerqué más a Dios y me volví a sentir la hija amada de mi padre. Fue un desahogo de cosas que tenía reprimidas y ahora tengo paz en mi corazón. Regresé con nuevas fuerzas, lista para compartir su amor con los demás. M me enseñó que puedo entregar mis problemas, temores y cargas a Dios. Significa el comienzo de una verdadera intimidad con Dios. Aprendí a vivir el presente, a valorarme y entendí que soy su obra perfecta. Fue el mejor regalo porque ahí me reencontré con mi padre y por medio de él sané mi corazón. ¡Suscríbete al canal! Ah, ah, oh Ah, ah, oh Oh, oh, oh